El Jetty Reventa, hay muchos que comentan Les dan una cuarenta y juran que amedrenta Aunque te mientan, luego se lamentan Cuando los revienta, la calle reglamenta Suena el rap, pap, pap, pap Miquel Adem, rap, pap, pap Manny, man, man, rap, pap, pap We kill you, yes, we kill you Suena el rap, pap, pap, pap Rap, 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 pap, pap Alright, rap, pap, pap, pap Hey, el radiachi, barriendo raperitos kachi kachi Desde los tiempos Sony Walkman y Radios Hitachi Con la Benelli M4 edición Versace Tocco piano en tu entierro a los Valentino Liberace Isabella hasta Carola de Carola hasta New York City Negociando una gira con P.B.T. Ahora piden tregua con banderas de alcohiri Rap, 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 te dejamos en parking sin Power Tiri Nación JDPR pa' los Billboard Seguimos calle, en tu kiosko hacemos install Te desmontamos, mi advertencia diste ignore Jeje, pa' tu cocote no hay restore Palabreo fresh, la presión se siente La letra es 2015, flow es 2020 No estás en mi nivel, por más que lo intente Mejor escucha el coro pa' que escarmiente Rap, 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 rap Si, we kill you, ya la shot's on Batman tonight Si, we kill you, ya la shot's on Batman tonight Suena, rap, 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 rap All right, rap, 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 rap We kill you, yes, we kill you Oíste John Jairo, repartimos el jamón del Cairo Enrolamos blones del tamaño de un Jairo Aquello ya está trabajado, pues traelo Cuento los paquetes, luego al kiosco les caigo En Chape, nosotros somos puro Pennyway Bajándoles más fibras que el cliente Jenny Craig Desconozco lo que es crisis, hago chavos anyway Mi tarjeta es Mastercard, tú con Reforma y Medicaid A lo fuck it, me paso noche y día en el Full Locker Mi mujer cogió un vicio de comprar en Boston Proper Gastándonos la funda, no chequeamos ni los chopes Ya estamos en la angosta, ustedes siguen en los Whoppers Me cuentan, hay muchos que comentan Les damos una cuarenta, figuran que amedrenta Aunque te mientan, nuevo se lamentan Cuando los revienta, la calle reglamenta Suena el rap, 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 rap Suena el rap, 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 rap Alright, rap, 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 rap Hey, na 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 yo ta madman tonight Jason el super, el rapero favorito de tu rapero favorito. Tú sabes, el del palabreo pestoso. Nación J, recuerden señores, que en estos tiempos de crisis, todo baja de calidad y el tambra conocida no equivale a buen material. Suena el rap, 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 rap. Dímelo broco, nos hacemos millos o nos morimos inventando. Suena el rap, 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 rap. El primer draft pick de la fama record, el Jetty.